Les damos la bienvenida a esta tercera sesión informativa del Bécalos BizLab Tech Challenge edición sur sureste en su segunda edición. Es un gusto estar por acá. Otra semana más dando la bienvenida y no solo la bienvenida sino dándoles esta invitación a aplicar a este programa de becas para estudiar el Professional Encoding y que puedan aprender las habilidades tecnológicas que más están buscando hoy en día las empresas. En nombre de DBF, de Bécalos y del BizLab les damos la bienvenida a esta sesión informativa. Mi nombre es Ezequiel Cogual, soy director de Operaciones en DBF, la escuela que estará dando este curso y tenemos por aquí con nosotros a Raúl del equipo de Ingeniería y de Educación en DBF. Hola Rulo, me ando saludando. Y tenemos por aquí también con nosotros a Jessica Díaz de Bécalos. Bienvenida Jessica y te abro el micrófono para dar alguna palabra. Muchísimas gracias. Pues muy emocionada de que hay varios jóvenes de diversos estados de la república, principalmente pues del sureste y contenta, contenta de que estén aquí. De antemano quiero compartirles que esta es una gran oportunidad, que pues una vez que ustedes sean beneficiarios de Bécalos Tech Challenge en colaboración con el BID y DEBF, ustedes también van a formar parte de la comunidad de Bécalos. Entonces pues se vienen cosas muy padres para la comunidad de Bécalos y además la verdad es que DEBF es una de las universidades en línea que tiene un gran programa en temas de programación y ciencia de datos y todo lo que da. Bueno, pero en este caso estamos hablando del programa de Professional Encoding y la verdad es que es un programa formativo bastante amplio y que pues si ustedes le echan muchas ganas y terminan el programa, seguramente les va a permitir cambiar de empleo, aumentar su salario dentro del mismo empleo o en otro nuevo, tener la oportunidad de ser freelancers. Entonces realmente hay un sinfín de posibilidades y de opciones. El único, digamos que lo único que hace falta es que ustedes se animen, que quieren aplicar a esta convocatoria y que realmente pues tengan un compromiso con este programa. Entonces espero ver a muchos de ustedes en el lanzamiento del mismo. lanzamiento me refiero al inicio de los cursos, o sea, al primer día de curso. Espero verlos a la mayoría ahí y pues nada, nada más pongan mucha atención al proceso, al proceso de convocatoria que también les va a indicar Ezequiel y que pues ahorita pongan mucha atención de qué se trata el programa pues para que se animen a aplicar. Entonces pues nada, los dejo con Eze y por aquí sigo. Gracias Eze. Ay, creo que estás puntiado Eze. Perdón. Decía que muchas gracias Jess, que es un gusto compartir tantas sesiones informativas que ya hemos dado en conjunto y poder seguir colaborando con Becalos y para poder traer estos programas para estudiantes en todo el país que quieran realmente impulsar su carrera, ya sea a través de programación o a través de tener bases de tecnología para aplicar a diferentes empleos. Y bueno, hablando un poco de qué va a pasar hoy en la sesión informativa, vamos a hablar en primer lugar de la trayectoria de DBS, quiénes somos como escuela, y un poco de cómo está la situación laboral hoy en día dentro del mercado de la tecnología. Después vamos a ver la descripción particular del programa, que para esto nuestro compañero Raúl, que se presentó hace algunos minutos, va a estar con nosotros explicándonos de qué se trata el programa. Y por último, vamos a pasar al proceso de solicitud de la beca. Cómo aplicar, cómo poder obtener esta oportunidad. Y hablando sobre quiénes somos en DBF, fuimos la primera escuela de código en México y hemos sido la más grande y premiada en América Latina. Ya contamos con más de 12.000 estudiantes graduados en más de 120 generaciones diferentes. Una trayectoria de casi 10 años que llevamos desarrollando programas educativos en temas de programación. Y asimismo hemos obtenido algunos reconocimientos, como el premio de Redbox en 2017, como la startup más innovadora de México. En el año 2018, Forbes nos nombró como una de las 30 promesas de los negocios. En 2019, Google nos... Fuimos seleccionados por Google dentro del Launchpad Accelerator, como una de las 9 startups de toda Latinoamérica para ser aceleradas por ellos. Y uno de los reconocimientos también que estamos muy felices de compartir es este reconocimiento que nos dio el Big Lab como el primer lugar en un desafío de bootcamps, de escuelas de programación en América Latina, que también es este programa de becas que estamos trayendo para ustedes. Y recientemente también, con mucha alegría, les contamos que la aceleradora de empresas Techstars ha seleccionado a nuestra empresa para poder seguir llevando nuestro modelo a diferentes comunidades, tanto en México como en toda América Latina. Y hablando también de la trayectoria, también podrán ver acá algunas de las empresas en las que algunos y algunas de nuestros ex estudiantes están trabajando. Como pueden ver, hay empresas de tecnología, como puede ser Airbnb, Amazon, Google, Globans, Cornershop, muchas empresas de tecnología. Y también empresas más tradicionales que no son necesariamente empresas de tecnología, pero que utilizan la tecnología en diferentes áreas de sus negocios. O sea, por ahí pueden ver Bimbo, pueden ver el INE, por ejemplo, que también tenemos alumnos que han trabajado en el INE. También en Televisa hemos tenido gente que ha trabajado. Así que realmente son oportunidades estos programas que les pueden impulsar la carrera. Y como decía recién, no únicamente si alguien quiere ser desarrollador o desarrolladora web, sino también si quieren tener bases de programación para tener un impulso en su carrera, aunque no estén trabajando directamente en la parte de programación. Y hablando un poco sobre cómo está la realidad laboral en temas de tecnología, y entender por qué es un camino profesional que tiene una gran oportunidad. Si nos basamos en la data que comparte la red social de empleos LinkedIn, vemos que para el 2023, los skills necesarios que ellos plantearon dentro para conseguir empleos, vemos temas de desarrollo de software, administración de proyectos, análisis de datos, y personas relacionadas al desarrollo de productos digitales. Y en ese sentido, el BID del Banco Interamericano de Desarrollo ha planteado que para el año 2025 la demanda de empleos de desarrolladoras y desarrolladores de software en América Latina será de 1.25 millones de personas. Y el dato más importante de esto es que esa demanda todavía no está cubierta con la oferta de personas que tengan estas habilidades para poder empezar a trabajar en las empresas de tecnología. Entonces es un mercado con una gran oportunidad y con un amplio abanico de opciones para poder empezar a trabajar. Otro dato muy importante es que empresas como Google, Netflix, Apple, Amazon, los gigantes del Internet, y estas grandes empresas que todos conocemos y que muchas de esas permiten esta conexión o diferentes conexiones que tenemos entre todos, es que ya no piden un título universitario para trabajar. ¿Y por qué es importante esto? Porque no es que no sea importante el título universitario, es importante, siempre es importante, siempre suma, pero hay veces que alguien no puede estudiar cuatro años o invertir tiempo, dinero, etcétera, para estudiar. Y lo que buscan estas empresas son más que nada las habilidades que una persona puede contar y cuáles son las habilidades que tiene y los conocimientos que tiene y no necesariamente el título. Y esto también nos da un impulso porque los datos de Software Guru, una empresa que hace un análisis sobre las tendencias del mercado de tecnología, el último estudio fue en el año 2020, el salario promedio de un profesionista de software en América Latina es de, en promedio, 35.000 pesos mensuales. Digamos, esto va en diferentes rangos, desde personas que apenas empiezan como becarios hasta puestos más avanzados, pero el promedio está en 35.000 pesos, que es mucho más alto que un salario promedio en el mercado laboral en general en el país. Y hablando un poco sobre cómo son los programas que nosotros desarrollamos en DBF, primero vemos que todos los programas están desarrollados a que podamos contactarlos o que puedan ustedes obtener oportunidades laborales de calidad al salir del programa. También todo está enfocado hacia que puedan obtener skills, habilidades para la realidad laboral actual. Asimismo, el programa, la facilidad del programa, que es un programa en línea, todo se desarrolla a través del campus digital de DBF con clases en vivo y también estudio asíncrono. También van a tener durante el tiempo que están en clases horas de trabajo real y con esto nos enfocamos a que no solo únicamente aprendan la teoría, sino que van a estar enfocados en casos prácticos, en casos reales que vienen de la industria de la tecnología. Asimismo, algo importante de cómo está constituida nuestra escuela es que tenemos relación con algunas de las empresas más innovadoras del ecosistema de tecnología en México, que esto también nos reconocen y se reconoce los estudios que hay en nuestra escuela para poder entrar a trabajar en diferentes lugares. Y algo muy importante es que no necesitan conocimientos previos de programación para estudiar el Professional Encoding. Partimos de la base que las personas que van a aplicar saben utilizar una computadora en sus funciones básicas, pero no, o sea, aunque sí les va a ayudar saber programar de antes, no es un requisito indispensable saber programar para poder participar de este programa, sino que empezamos desde cero. Todos y todos son bienvenidos. Y ahora me gustaría darle la palabra a Raúl para que nos cuente un poco más sobre el programa y los contenidos académicos del mismo. Hola, hola. ¿Sí me escuchan bien por ahí? Buenísimo. Hola, por acá soy Raúl. Soy parte del equipo de tecnología. Soy desarrollador web. Llevo más o menos unos 6, 7 años haciendo software. Y pues lidero la parte tecnológica de acá del DBF. Bien, un poquito de lo que va de este lado es básicamente hablar de el temario. Un poquito a grosso modo qué es lo que se ve, qué es lo que se consume y qué es lo que van a poder llegar a construir, por así decirlo, al final del programa. El programa está definido en módulos. Cada uno de los módulos tiene una duración de 4 semanas. Estos son básicamente 5 módulos. Entrando un poquito en el primero, que se llama Intro a la Web. Aquí el objetivo básicamente es aprender cómo funciona Internet, qué es lo que se vive ahí arriba, cuál es como el clásico estándar y cómo es que el mundo allá afuera, cuando las personas hacen software, está funcionando. Cada módulo tiene un proyecto final. El ejemplo creo que aquí del módulo es van a crear un pequeño clon de Pinterest, esta plataforma que seguramente ya conocen, visualmente. El objetivo es que sean capaces de construir visualmente plataformas que se vean bonitas, que se adapten al celular, que se adapten a la computadora, que se adapten a una super pantallota y que visualmente estén bonitas y funcionales y que puedan consumir desde una URL. Los siguientes tres módulos me gusta mencionar que es como una base, es como la base de cualquier cosa que queramos aprender en programación. Nosotros vamos a ver algo que se llama JavaScript y por ahí si alguien tiene un poquito más de contexto, Java y JavaScript no es lo mismo, si alguna vez han escuchado este término. Los primeros tres módulos es donde ya entramos a un lenguaje de programación formal donde ya empezamos a aprender cosas ya muchísimo más técnicas. En el segundo módulo vamos a hablar ya por ahí de cómo se codea, cómo son las funciones, esos son los foros, ya vamos a entrar un poquito más interesante. Tercer módulo y a lo mejor alguna vez han escuchado esto de que la programación es lógica y una de las partes importantes es aprender a desarrollar esta lógica, aprender a pensar de manera lógica para estructurar nuestro código. Cuarto módulo, aquí vamos a empezar a hablar cosas muchísimo más interesantes, ya vamos a traer información de internet, conectarnos a bases de datos que están ahí afuera, a traerlos, hay un estándar de comunicación actualmente bien común en el ámbito profesional que se llaman APIs o RESTful APIs. El objetivo es que conozcamos cómo se hacen estas y cómo traemos información de internet, lo jalamos a nuestra plataforma o a nuestra página y las podemos interpretar. Y el último módulo que se llama Intrafrontend, la palabra frontend normalmente en el mundo web la asociamos con toda la plataforma visual que se consume desde una computadora o desde un celular. Facebook, la aplicación y las páginas comunes se le llama frontend, ok, entonces hay desarrolladores o programadores frontend, estas personas que construyen lo visualmente bonito, que construyen, además de que sea visualmente bonito, que sea funcional, que se puede iniciar sesión, que se puede agregar el carrito, ¿no? De hecho, justamente el proyecto final del quinto módulo es algo que se llama un e-commerce, un pequeño mercado libre, un pequeño Amazon, en donde básicamente el objetivo es que pueda iniciar sesión, que eso esté conectado a una base de datos, que esté trayendo información de internet y que a partir de quien inicia o quien entra a la plataforma tenga diferentes permisos, por ejemplo, el que solo es un cliente, pues que solo puede comprar, el que sea un administrador, pues que pueda dar de alto stock, que pueda bajar, que pueda quitar, entonces todo lo que quiera alrededor del frontend y por ahí si alguien tiene un poquito más de contexto, todo esto se ve a través de un framework que se llama React, o sea, todo lo vamos a construir con código, todo lo vamos a estar construyendo pasito a pasito, entonces cada uno de estos módulos, como les comentaba, tiene una duración de cuatro semanas, esto te da un total de cinco meses, por decirlo, sin embargo, entre cada módulo siempre van a tener un descanso de una semana, entonces es cuatro semanas de contenido y una semana de descanso, cuatro semanas de contenido, una semana de descanso, obviamente se atraviesa diciembre, y en diciembre por ahí siempre se va a extender un poquito, porque es diciembre, vale, pero normalmente el estándar va a funcionar así, ok, en total son más o menos 120 horas de clases y 24 horas de soft skills y career skills, que ahorita les explico de qué va esto, con los cinco meses, con las vacaciones, normalmente estamos hablando de que el programa va a durar seis meses completitos con sus descansos y con todo lo demás, ok, entonces van a ser más o menos unas 148 horas de clases en vivo y aquí viene algo bien importante que les platico más adelante, las clases son con un profesor o una profesora que ahorita les doy un poquito más de contexto. Los días de clases, martes y jueves, dos veces a la semana de 18.30 a 21.30, entonces es bastante importante que lo tomen en cuenta porque las clases tienen un horario, dos veces a la semana, martes y jueves, 18.30, 21.30. Bien, por ahí les había platicado de los profesores y las profesoras, por acá yo soy uno de ellos y ya hay unos añitos. No nos gusta que nos digan maestros, no nos gusta que nos digan profesores, nos gusta el término senseis porque creemos que definitivamente lo que los podemos apoyar a ustedes es con la experiencia que hemos podido generar. Entonces, van a tener una serie de senseis durante su programa, pueden tener dos, pueden tener tres, va dependiendo mucho de cada módulo en el que estén. Todos estos senseis para empezar son personas expertas en las, digamos que materias en las que va a dar, son personas que están preparadas de nuestro lado para que puedan instruirlos. Seguramente a todos nos ha tocado un maestro que sabe mucho y de repente, pero a veces explicando es difícil, intentamos que todos los senseis expliquen y sean como lo suficientemente pacientes para que estén en el proceso de aprendizaje. Cosas creo que de las más importantes es que todos los profesores y profesoras senseis tienen que trabajar en la industria para que puedan dar clases de este lado. Entonces, tengan la certeza de que todos los profesores van a estar lo suficientemente preparados porque están trabajando, están haciendo software en alguna de las empresas, la verdad es que en bastantes empresas de toda Latinoamérica, entonces son personas que están preparadas. Además de que normalmente son personas que les apasiona enseñar y obviamente están respaldados por una formación acá en DBF. Listo. Hablar ahora sí un poquito más de cómo se vive el día a día, qué es esto de la experiencia de DBF. Primero, recuerden que las clases tienen un horario y tienen un sensei, por eso que las clases son de 18.30 a 21.30 y se van a conectar a una llamada, se van a conectar a una videollamada a través de una plataforma, ¿vale? Que de hecho es Zoom. Aquí van a tener a un profesor, así como yo les estoy platicando, así como les estoy platicando, van a tener a su sensei que les va a estar enseñando y esto de verdad es bien valioso, no es un tema de solo ver videos, es un tema de entrar a clases, estar con ustedes, poder platicar, poder llevar este proceso y básicamente es un proceso 100% remoto. Ahora, yo sé que el tema remoto en esta nueva época, post pandemia slash todavía, se puso de moda, sin embargo acá en DBF la verdad es que ya tenemos experiencia desde hace un buen tiempo siendo remotos, hemos tenido más de 12.000 capacitaciones y hemos desarrollado un formato un poquito más interesante más allá de simplemente conectarte a clases. Algo creo que muy importante es poder conectar con las personas, poder platicar y poder entender también a tu profesor o profesora. Es por eso que hemos desarrollado un proceso de asesoría donde hay personas especialmente conectadas en ciertos horarios. Por si tú ya no entendiste, tuviste dudas, te atoraste en la tarea o en el proyecto final, prácticamente estas asesorías van a estar disponibles obviamente en tiempos que no están en clase, 15, 20 minutos después de clase o los días que no tienen. Además de eso van a tener acceso a un carril coach, más adelante lo platico, estudiantes de toda Latinoamérica y al final del programa van a tener un diploma, un diploma que valida el programa, las horas cursadas y con su carril coach y si no saben que es LinkedIn, nosotros somos una escuela certificada en LinkedIn así que van a poder, nosotros vamos a agregarle su certificación. Bien, les había platicado de carril coach, ¿qué es esto? Bueno, nuestro objetivo y nuestra filosofía es que ustedes consiguen un empleo después de estar estos seis meses, básicamente gran parte de este proceso es que ustedes estén aprendiendo todo el tiempo a cómo hacer una entrevista técnica, saber negociar un sueldo, hacer que su currículum se vea bien y esté bien redactado, tener un portafolio donde puedan poner como en evidencia la experiencia que han construido y es por eso que tenemos diferentes cosas que van a pasar. Pero el reclutamiento que esto no son tan comunes, se pasan de vez en cuando, básicamente traemos a empresas que están interesadas en buscar desarrolladores o desarrolladoras y pues las ponemos a disposición. Y luego otra cosa que le llamamos nosotros careers, básicamente es una plataforma 100% enfocada en vacantes. Estos vacantes son de ustedes y pueden aplicar de hecho desde el día uno si quieren, obviamente nosotros traemos recomendaciones que apliquen por ahí del módulo 5 y va a haber una persona que va a ir llevando el seguimiento de todo su proceso hasta que consigan prácticamente un empleo. Listo. Resumiendo y además agregando unas cosas que por ahí están muy interesantes. Además de las clases, de las clases que van a tener de esas tres horas por clase, van a tener acceso a estas asesorías. Conectarse uno a uno con una persona por si tienen dudas. Normalmente los viernes y de hecho creo que hoy ahí estamos tenemos un evento en Twitch, estamos haciendo, estamos codiendo prácticamente todo gira alrededor de Codeo, entonces tenemos un Twitch donde estamos todo el tiempo llevando comunidad, platicando, streameando, además de esta alianza con reclutadores, hoy por ahí tenemos más de 15 agencias y 50 mil vacantes. Tenemos un Discord, un Discord de la comunidad para la comunidad para que se conecten, para que platiquen, porque la parte, y es una parte realmente importante es básicamente conocer personas que tengan la misma pasión por estar aprendiendo y por aprender a programar. Entonces es bien importante por ahí conocer personas, platicar y girar en este entorno. Y una de las cosas que creemos que definitivamente es algo súper increíble es que siempre van a tener un sense por cada 25 estudiantes, eso significa que van a tener o esa es nuestra manera de hacer que el aprendizaje sea lo más personalizado posible, que 25 personas es un número en donde la mayoría de los sense se siente cómodo, donde le podemos poner atención prácticamente a cada uno en cierto tiempo y podemos atenderlos para que no sea una masterclass de 200 personas. Bien, entonces, ahora, que hay algo bien importante, todo esto que les platico, todo lo que pasa en DBF, todo pasa a través de una plataforma, una plataforma que nosotros le llamamos Campus. Campus, básicamente, la puerta entrada a todo DBF. Desde aquí van a entrar a sus clases, desde aquí van a ver sus lecturas, desde aquí van a ver cuises o pequeños exámenes, desde aquí van a subir sus proyectos y algo que es bien común y te pregunto mucho, todas las clases en DBF se graban y una vez que se graban después de que termine la clase unos 30, 40 minutos se sube a la plataforma. Entonces, si un día llegaste tarde, si un día no entendiste bien, si un día se dejó el internet, lo que haya pasado, las clases grabadas van a estar disponibles para que las puedas ver las veces que quieras mientras pertenezcas al programa. Entonces, Campus, prácticamente la puerta de entrada a todo DBF. ¿Vale? Y listo. Muchísimas gracias. Mi participación. Creo que voy a responder duditas. Buenísimo. Muchísimas gracias, Raúl, por esta explicación tan detallada sobre nuestro programa y sobre cómo es la experiencia al ser parte de DBF. Y continuando ya en específico y volcándonos hacia lo que es el programa del Becal of BizLab Tech Challenge edición sur-sureste en su segunda edición del sur-sur-sureste me gustaría compartir algunos testimonios de algunas y algunos participantes que estuvieron en nuestros programas anteriores y acá tenemos el caso de Meso Isadora y Mondragón que escribe que durante estos seis meses que duró el programa es de decir que aprendí bastante en poco tiempo y mi crecimiento profesional ha sido enorme ya que terminé de sentar las bases en el área de programación y ahora tengo un poco más de experiencia en el área de desarrollo de aplicaciones web del lado del cliente y me siento capaz y preparada para iniciar mi vida laboral en un puesto como junior developer muy interesante porque es realmente o sea es un caso de una chica que estudió en el primer programa que tuvimos con Bécalos y al poco tiempo que ya terminó el programa ya podía acceder a un trabajo y el impulso fue muy alto también tenemos el caso de Jonathan Arenas que comenta que estar en DBF y el Bécalos Tech Challenge lo ha cambiado por completo la mejor experiencia gracias a ellos hoy puedo tener una mejor calidad de vida he crecido profesionalmente hoy lo único que puedo limitarme es mi imaginación un comentario realmente poderoso diciendo mostrando cómo ha sido el impulso que ha tenido su carrera profesional y por último el caso de Daira Keoko Martínez que está muy agradecida por haber conseguido la beca y haber formado parte del Bécalos Tech Challenge le encantó tanto sus estudios que decidió continuar en DBF y conozco su caso con los estudios del máster o sea extendió todavía su programa por seis meses más y algo que le gustó mucho que mencionaba era que estudiar con un grupo en tiempo real con los mentores los senseis que comentaba recién Raúl que están tan interesados en que aprendan y dar la confianza para preguntar esto es muy importante porque muchas veces uno puede llegar a un curso y pues son clases grabadas o cosas similares acá van a estar con un sensei que les va a poder resolver sus dudas en tiempo real y también si tienen dudas fuera del horario de clase hay asesores de nuestro equipo del equipo de educación y de tecnología que los van a poder orientar y también esto lo ayudó para formarse como ingeniera para poder empezar a formar parte del mundo Tech bueno muchas gracias a estos testimonios que tenemos acá plasmados en texto y bueno hablando de lo que es el costo o el valor del professional coding este programa tiene un valor en el mercado de 30 mil pesos estamos hablando de mensualidades de 5 mil pesos por los 6 meses que dura el programa y gracias a esta colaboración entre Becalos el BitLab y DBF este programa las personas que obtengan esta beca tendrá un costo de 0 pesos o sea es un programa una beca de el 100% del programa esto es muy importante porque muy pocas personas realmente pueden acceder a un programa de tan alta calidad con un costo nulo ¿cuántas becas tenemos? tenemos 300 becas ya se han entregado bastante estas 300 becas quedan pocas pero todavía tienen lugar para aplicar así que les recomendamos aplicar las clases comienzan el martes 17 de octubre de este año ¿cuáles son los requisitos? que no son letras chiquitas no es que no es que letras chiquitas sobre lo del precio cero sino estos son requisitos para poder aplicar la beca primero que nada deben ser mujeres y hombres mexicanos y mexicanas de 18 a 30 años de edad si alguien tiene 17 y cumple 18 antes de terminar el programa puede aplicar si alguien acaba de cumplir 31 o 32 años también puede aplicar en segundo lugar recibir en alguno de los siguientes estados y esto es muy importante porque deben residir actualmente en estos estados Campeche Chiapas Guerrero Oaxaca Quintana Roo Tabasco Veracruz o Yucatán en alguno de estos estados deben de residir y tener un domicilio en el estado deben tener acceso a una computadora con internet no necesariamente debe ser una computadora personal pero debe ser una computadora a la que puedan acceder para estar en las clases en vivo entonces esto es muy importante considerarlo también con el horario que son las las clases del programa que lo puedan considerar para entender si tiene la disponibilidad de computadora con acceso a internet o no para estos horarios de seis y media a nueve y media de la noche de la Ciudad de México martes y jueves durante los próximos seis meses deben contar con habilidades básicas de computación correo electrónico instalación de programas redes sociales manejo general de aplicaciones y de escritorio interés y gusto por la tecnología y deberán demostrar esto en la solicitud de beca deben de tener intención real de dedicarse profesionalmente a la tecnología deben contar con disponibilidad de horario y compromiso para completar el programa en su totalidad el programa empieza el 17 de octubre y con las semanas de vacaciones estaremos terminando a principios de mayo para que lo consideren y consideren sus tiempos y deben de demostrar y tener la capacidad de demostrar que necesitan el apoyo de la beca para poder cursar este programa uno de los compromisos también importantes para al obtener esta beca las personas que obtengan esta beca deberán realizar dos meetups ¿qué es un meetup? es una reunión o un evento que en el que deberán de compartir y promover conocimientos o el gusto por la tecnología y el desarrollo web un meetup puede ser una reunión con amigos para tomar algo en su casa un café un té algo en su casa que se puedan reunir o en algún lugar y para poder compartir lo que están aprendiendo compartir lo que es un hackatón o juntarse a plantear ideas de cómo resolver algún problema complejo del mundo a través de tecnología o que darían ustedes algo similar a eso podría ser o pueden inventar algún profesor o algún conocido que esté en el mundo de la tecnología para compartir sus conocimientos y esto se puede hacer virtual o presencial al menos debe contar cada uno de estos meetups con 10 personas y algo muy importante es que el primer evento se deberá realizar durante el primer módulo del programa y deberán documentarlo con fotos y videos los cuales los van a compartir con Becalos y con DevF bueno y acá vamos a la parte que seguramente todas y todos estaban esperando ¿cómo aplico a la beca? primero que nada deberán aplicar llenando su solicitud en 5 minutos más más o menos va a estar más o menos en 5 minutos va a estar abierta esta aplicación y van a poder acceder ahorita les mandamos la liga deberán acceder a esta aplicación llenando su solicitud en dbf.la diagonal aplica Becalos la fecha límite para llenar la solicitud es el lunes 2 de octubre o sea este lunes dentro de 5 días vamos a revisar el comité de becas va a revisar su solicitud vamos a buscar que transmitan esfuerzo y compromiso con el programa y también algo importante es buscamos representación estatal y balance de género esto es muy importante porque quizás algunas personas quedan afuera de la beca también porque o no cumplen los requisitos mínimos o también porque estamos haciendo un balance entre los estados que aplican el martes 3 o sea el próximo martes después de llenar su solicitud van a recibir un correo de seguimiento a la solicitud de becas que puede ser hay dos respuestas posibles la primera respuesta posible es que no fueron seleccionados y ahí se les va a indicar algunas de las razones por las que no fueron seleccionados y se les va a invitar a participar en otra convocatoria otra de las opciones que es la que esperamos que sea el caso de todas y todos ustedes es que sean seleccionados para la beca y en este caso el primer punto es que van a pasar a una video entrevista esta video entrevista es un enlace que les vamos a mandar y es una entrevista que deberán guardar y grabar la pueden grabar en el celular o desde la computadora y una duración les va a tomar cinco minutos o diez minutos si la quieren preparar un poco mejor y la que nosotros evaluaremos sobre sus intereses y sobre sus motivos para estudiar este programa del Beca Lost Big Lab Tech Challenge edición sur-suleste la fecha límite para compartir a las personas que sean seleccionadas a partir de la solicitud la fecha límite para llenar esa entrevista va a ser el 8 de octubre las mejores entrevistas van a obtener la beca del Beca Lost Big Lab Tech Challenge edición sur-suleste y el envío de esa respuesta o sea la respuesta a la videoentrevista va a ser el martes 10 de octubre y por último a las personas que hayan obtenido la beca se les va a pedir firmar una carta de compromiso la cual la deberán firmar a más tardar el 15 de octubre así que esto es el proceso de selección ahí Raúl está ok las cartas de compromiso pueden ver las cláusulas una vez que lo llenen o sea realmente más que nada se detallan los compromisos o sea es un compromiso lo que se pide para mantener la beca es al menos un 90% de asistencia en vivo a las clases aunque las clases estén grabadas lo que se pide es una asistencia en vivo por supuesto si alguien no puede asistir por algún motivo pueden mandarnos un correo y se puede justificar la falta bien no sé si Rulo vas leyendo preguntas o sea si hay alguna pregunta yo he contestado la mayoría ah perfecto me están comentando acá que no abre el link déjeme déjeme revisar déjeme revisar sí 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 ah es que el link ya está solo falta que se active el link las aplicaciones de esta semana ya están cerradas un minutito más y va a estar sí en unos minutos se abre ese es el link pero en un minuto bien por ahí igual y Jess Jess no sé si quieras comentar algo sobre el tema de boteo sí 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 gracias este chicos desde Bécalos una de las cosas que buscamos con los jóvenes de que queden como beneficiarios de la beca exclusivamente es que tengan un compromiso una parte ya lo comentó ese que es esta parte de compartir su conocimiento con alguien más y desde Bécalos estamos también pidiendo que a lo largo del programa puedan ustedes hacer una campaña de boteo en donde ustedes le soliciten a sus conocidos que pues que puedan donar a Bécalos a través de ustedes esa información ya se las compartiremos específicamente a los jóvenes que queden beneficiados la intención es que haya como un proceso de reciprocidad este programa como ya lo comentó ese pues tiene un costo bastante alto y lo único que nosotros solicitamos es que a través del boteo que es a través de sus conocidos ustedes puedan botear la cantidad de más de 600 pesos o sea pueden quedarse en 600 pero también por ahí tenemos algunas dinámicas entonces si ustedes quieren formar parte de esas dinámicas pues pueden apoyar con un poquito más y hay una posibilidad de que puedan también ser acreedores ahí a un beneficio entonces pues una parte de los como puntos importantes a considerar es que vamos a solicitarles esta actividad de boteo que les digo son 600 pesos hay gente que directamente los pone esa no es la intención para nada esa es la intención más bien es que a través de sus conocidos pues ustedes puedan reunir esta cantidad entonces ya ustedes decidirán la mejor forma de hacerlo y a quienes se queden en el programa pues les dirán en qué consiste la dinámica con mayor detenimiento eso sería todo de mi parte no sé si tienen alguna duda respecto a esto me gustaría saber si este si fue claro o si tienen como todavía como alguna duda por ahí aprovechando que que tenemos ya este estos últimos minutos que ya estamos casi por cerrar no sé si alguno todo muy claro todo claro super muchas gracias Sonia pues bueno el silencio quiere decir que todo está muy claro este hablan un poquito de los demás estados ahorita pues estamos muy enfocados bueno más bien esta convocatoria está enfocada al sureste sin embargo pues desde debe siempre hay ciertas becas ustedes pueden aplicar y desde becalos con respecto a becas del cien por ciento para la república pues esperemos que haya todavía no les puedo confirmar nada pero yo espero que eventualmente pues no sé podamos hacer algún anuncio los que no son de estos estados ya se pueden salir después se pueden quedar acá para seguir escuchando porque por ahí tienen un conocido al que le pueden contar sobre esta beca si no puedes entrar a ese horario realmente este es el horario del programa es el horario que tenemos las clases pero puedes aplicar alguna otra beca y si ya sabes que no vas a poder entrar al horario te recomendaríamos no aplicar en esta edición para no quitarle el lugar a otra persona claro totalmente no deben de contar con conocimientos previos de programación no o sea saber más usar una computadora así conocimientos previos de programación siempre ayudan pero no son indispensables a tu pregunta Julisa te recomiendo que apliques de todas formas ok en el caso de Boteo en su momento daremos la información los datos y la referencia en cuanto a son 600 pesos durante todo el programa o sea vamos a dejar abierto esa campaña para que ustedes reúnan 600 pesos obviamente si quieren donar más pues adelante bueno reunir más bien reunir más a través de sus conocidos que mejor obviamente entre más reúnan pues hay mayores posibilidades de que sean acreedores a un incentivo eso definitivamente pero es una sola exhibición los 600 pesos es en una sola exhibición nada más o sea no es como cada mes 600 no 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 solo es es un solo es una sola actividad eh sí exacto solo son si son beneficiarios el tema de Boteo Diego Méndez quería hacer una pregunta si quieres la puedes escribir atrás del chat con respecto a Diana Zúñiga comenta que si hay alguna relación con los programas de TecnoloChicas pues a final de cuentas todos somos de la familia de Fundación Televisa TecnoloChicas también es un programa de Fundación Televisa no hay una relación con o sea somos diferentes coordinadores no sé a qué te refieras con tu pregunta Diana si quieres como igual desmutearte o algo o escribir aquí cuál es tu pregunta precisa para entender mejor a qué te refieres pero sí somos todos de la familia de Fundación Televisa Bécalos es parte de la fundación pero somos programas distintos de hecho Bécalos pues tiene diferentes programas formamos parte de Fundación Televisa pero también está el programa de TecnoloChicas ahí preguntan Jess si acaban de regresar de la universidad pueden participar por supuesto pueden estar en la universidad pueden no estar salido de la universidad igual pueden participar también algo muy importante lo que pregunta Francisco si eres estudiante de la licenciatura en Derecho no es solo para personas que son ingenieras los conocimientos de programación pueden impulsar las carreras de todos y de todas entonces les recomendamos de todas formas a los que estén interesados en poder impulsar su carrera a través del estudio de tecnología les recomendamos inscribirse la escuela se llama DevF el link para aplicar está aquí hay varios digo yo sé que a lo mejor esta es una y nadie ay perdón adelante no no todo tuyo hay varios chicos bueno como unos tres o cuatro no sé si haya más que comentan que van en la tarde entonces no sé ahí que que les recomendarías que si apliquen pues mantenerse o sea yo les recomendaría si si saben que no van a poder cursar el programa en vivo o sea porque sabemos va a ser muy difícil y ustedes saben que van a ser muy difícil o sea cada quien se conoce les recomendaríamos no aplicar en esta ocasión y y digamos estar atentos a siguientes convocatorias que quizás puedan ser en otro horario o quizás cuando ya sus horarios se liberen Nadia pregunta sobre Nadia pregunta sobre qué son los meetups las reuniones de diez personas ok les cuento un poquito otra vez a qué hora a qué hora cierra el link de la aplicación el link de la aplicación cierra el lunes en la noche pero no se espera hasta el lunes para llenar y sobre el tema de los meetups las reuniones realmente son es como hacer un encuentro con conocidos amigos o que puede ser una transmisión en Facebook un encuentro en Twitch una reunión de Zoom o juntarse con con algunos amigos a comer algo a tomar algo o o simplemente en la casa de alguien a charlar a platicar sobre algún tema de interés de tecnología la idea es que puedan dar a conocer lo que están aprendiendo con más personas y no únicamente que se lo queden ustedes sino que podamos hacer crecer la comunidad no sé si tienes el canal de Twitch pero eso sobre todo que nos pregunta Zoe Nava ahorita lo busco buenísimo y Ana pregunta si eres de alguno de estos estados puedes aplicar sí sí pueden aplicar y pongan esa explicación dentro de la solicitud para que lo podamos considerar Luis Pablo un curso de ciencia de datos y terminaste el programa puedes aplicar bien pues si no hay más aprovecho para agradecerles por su tiempo por este tiempo para para que se tomaron para asistir a esta sesión informativa agradecerle nuevamente a Bécalos a Bécalos por todo este apoyo por la difusión y por sumarse junto con el Bid Lab a esta iniciativa para traer becas para mejorar las oportunidades de empleo en el sureste de nuestro país y es todo les recordamos las fechas para poder para poder aplicar la solicitud de becas estará abierta hasta el lunes 2 de octubre en la noche vamos a revisar su solicitud el martes 3 les va a llegar un correo con la respuesta a la solicitud y cuáles son los siguientes pasos ya sea que se los invite a una futura convocatoria o que pasen una videoentrevista para poder ser acreedores y acreedoras de esta beca muchísimas gracias por el tiempo que tengan una excelente noche y por parte de todo el equipo del Bécalos Bid Lab Tech Challenge Sur-Sureste segunda edición les agradecemos por acompañarnos que tengan una excelente noche gracias hasta luego